hola gracias por estar en un nuevo video de este canal tenemos un nuevo unboxing de este dispositivo que acaba de llegar aquí con nosotros el nuevo zt plate a51 así sin nada más que decir comencemos con este vídeo como te puedes dar cuenta aquí tenemos ya este nuevo modelo de zt el equipo fue lanzado mediante el proveedor de la compañía telefónica en este caso telc en la parte de abajo vemos que este viene a 51 vamos a quitarle esta primer cajita ya recordarás que esta marca no suele enviar una doble caja bueno por parte de la compañía viene una doble caja aquí vemos el diseño del dispositivo vemos en el lateral donde dice blade a 51 en esta parte de zt plate a 51 y en la parte de atrás algunas de las especificaciones técnicas que nos destaca el fabricante como es una pantalla grande de 6.52 pulgadas en resolución hd plus con water drop significa que trae un recorte en forma de gota una cámara frontal de 5 megapíxeles una cámara trasera de 13 y 2 megapíxeles el procesor es un procesador unizoc de 8 núcleos de 1.6 giga hertz y viene con el sistema pertenevo android 11 en la versión go edición ya recordarás que este dispositivo es un dispositivo de gama baja o gama de entrada el cual solamente viene con 64 gb de almacenamiento interno expandible hasta 512 y una batería de 3200 mini amperes cuenta con conectividad 4g lte pero no viene con este 3 gb de ram solamente viene con 2 gb de memoria ram no tenemos nada por aquí vamos a ir quitándole este pequeño sello una vez quitándole el sello vamos a ir sacando lo que viene dentro de la caja y sale de esta manera aquí encontramos lo que viene siendo un manual del usuario de inicio rápido de toda la vida que nos mandan los fabricantes una herramienta para nuestra bandeja sim que solamente como viene por parte del operador sólo encontraremos un para una sola sim que sería de telcel aquí encontramos al dispositivo al que queremos ya ver que me recuerda mucho al 7 a 7 s que tuvimos ya aquí en el canal hace unos meses por aquí puedes ver el diseño completo del dispositivo la verdad luce muy bien para ser un dispositivo económico vamos a dejar un momento por aquí vamos a ver qué más viene por acá no tenemos nada más en esta parte encontramos una pequeña cajita que no incluye nada y por aquí encontramos el tradicional carredor que nos incluye ese date una carrera sumamente básica también nos encontramos los audífonos que pues ya la mayoría de los fabricantes no incluyen pero este fabricante aún te incluye aunque sean unos audífonos básicos y te los incluye y como puedes ver aquí en esta bolsita encontramos nuestro cable usb normal a usb tipos entrada tipo c pero pues sin aún así es un teléfono básico vamos a ir guardando todo lo que tenemos aquí y lo que acabamos de sacar en este pequeño unboxing para conocer más de lleno al dispositivo como puedes ver aquí dice el nombre del modelo zt blade a 51 en la parte de arriba se trata de smartphones la capacidad que cuenta este dispositivo de 64 gb con una pantalla de 6.52 pulgadas en resolución hd plus la cual es de tecnología lcd y ps una cámara dual que nos destaca también el fabricante que encontramos en esta parte trasera una cámara dual que encontramos que viene una cámara dual de 13 más 2 megapíxeles que encontramos en esta parte trasera por aquí alcanza a distinguir la cámara también viene un lector de huella en la parte trasera aquí nos indica que si es el lector de huella en la parte frontal encontramos con desbloqueo facial en el parte en la parte de los laterales encontramos el la botonera de subir y bajar volumen el botón de power que es lo que encontramos en la parte trasera en la parte de abajo encontramos un altavoz principal donde podemos escuchar nuestra música y en la parte encontramos de abajo encontramos nuestro puerto usb tipo c con jack 3.5 en la parte de este lateral encontramos nuestra este nuestro slot para nuestra bandeja sim y en la parte de arriba encontramos jack 3.5 vamos a ver de qué configuración viene este este slot ya que como te mencionaba viene por parte del operador posiblemente solamente tenga una este una para una micro sim para una micro sim y una micro sd que es lo que encontramos en la comunicación de este dispositivo vamos a ir poniéndose lo de nuevo para que pues podamos conseguir con con la configuración de este dispositivo trasero que se升na el puerto es una cobre y vamos a ir por parte vamos a recordar y abriénd Nosetten importantes si queremos estar conmigo encendero nuestro lugar dentro de su documento vamos a pedir que quiero que eso le divenAB que levantamos tiene todos ¡germen! si se dice que tenemos una caña de un cinturador al acceso a profile porupa una Gracias. 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 un modo bokeh para acercar este para tomar fotos de demasiado cerca trae varias opciones aquí ya no más estaría cuestión de hacer un test a la cámara pero si tú busques un teléfono sumamente básico como para aplicaciones sencillas yo creo que ese teléfono sería uno de los ideales para ti aunque yo siento que hay otras mejores opciones que éste se trata de blade a 51 espero que te gustó este vídeo espero que hayas visto las primeras impresiones de este dispositivo en la parte de atrás vemos que viene como un tipo de holograma o vemos que vienen unas formas geométricas en la parte trasera es texturizado de hecho por aquí se alcanza a sentir el sonido que hace al momento de detallarlo pero si viene demasiado bien entonces espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte aquí al canal 2 así que sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo bye